Número 9 Señorita Estrella Álamo Machado Tiene 19 años El título del modelo que luce es Homenaje a Néstor La firma que representa es Macrodisco Shock Y su diseñador es Armando García Homenaje a Néstor ¡Gracias! 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 Candidata número 9, señorita Estrella Álamo Machado. Tiene 19 años y luce el modelo titulado Homenaje a Néstor. La firma que representa es Macrodisco Shock. El diseñador del modelo que luce la señorita Estrella es Armando García.